¡Nuestro nuevo paseo por fin está listo! ¡Así que vámonos! ¡Bienvenidos a las aventuras por las praderas del Rey León! ¡Sí! ¡Y ustedes son los primeros viajeros! ¡Ay, qué emocionante! ¡Timón, estoy tan orgullosa! ¡No puedo esperar a ver lo que hiciste! ¡Tengo un mal presentimiento sobre esto! Gracias, tío Max. Siempre es lindo tener ese apoyo familiar. Tan cálido, tan amigable, tan... ¡Ay! ¡Aplastante! ¿Para qué hacer un juego cuando tienes las cosas reales? ¿Sabes cuál es tu problema, tío Max? No tienes visión. Tendría mejor visión si no estuviera aplastado contra una puerta pintada. Esta bien está bien. Hay unas cuantas fallas. ¡Tranquilícense! ¡Timón, creo que está sentado sobre el botón de encendido! ¡Ay, ya decía que había algo raro! ¡Muy bien! ¡Todos listos! ¡Aquí vamos! ¡Oh, lindos colores! ¡Oh, Timmy! ¡Esto es maravilloso! ¡No está tan mal! ¿Ves? Y pensabas que no estaba encaminado para esto. ¿Entiendes? ¡Encaminado! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué bonito! ¡Esto es muy emocionante! Mira más allá de lo que ves. ¿Qué es lo que vas a hacer? Muy bien. ¿Por dónde, amigos? Tienen que escoger derecha o izquierda. ¡Oh, mi favorita es la derecha! ¡No, la izquierda! ¡No, no, no! ¡Oh, ya se me olvidó! ¿Qué es lo que vas a hacer? Volvemos a empezar y escogemos la izquierda, mamá. ¿Qué estamos esperando? Oigan, allá afuera. Ayúdenos, ¿sí? Elijan. Es fácil. Usen su control remoto para elegir las flechas derecha o izquierda. ¿Qué es lo que vas a hacer? Rápido, antes de que algo se rompa. ¿Otra vez? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¡Oh, tesoro! Yo no lo recuerdo de ese modo. Mamá, es un juego. Es una licencia poética, una recreación artística. ¡Es una mentira! Ey, todo existe en un delicado equilibrio. ¿Recuerdas? ¡Ay! ¡Oh, sí! ¡Muy delicado! ¡Cielo! ¿Debe hacer ese ruido? De hecho, fui yo. ¡Sáquenme de aquí! Muy bien, ya es suficiente. En la historia original no hay tren. Y no digas que es licencia poética. Eh, ¿un atajo creativo? Mira más allá de lo que ves. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, chicos, derecha o izquierda. Ah, y recuerda, Pumba, mantente lejos de las flamas. Porque si tú disparas, todos volamos. ¡Buen punto, Timón! ¿Qué es lo que vas a hacer? Déjame pensar. ¿Derecha o izquierda? Eh, Timón, ¿cuál era la izquierda? ¿Podrían escoger ya? Vamos, amigos de afuera, un poco de ayuda, por favor. ¿Qué es lo que vas a hacer? Eh, Pumba, ¿no ibas a terminar tú esta sección? Eh, dijiste que lo haríamos juntos, ¿recuerda? Bien, señorón interactivo. ¿Cómo le llamas a esto? Eh, eh, ¿el ciclo sin fin? Quizá debamos hacer el ciclo para atrás. Buena idea. Ah, vaya, Timón, estoy impresionado. Esto es tan, tan, tan ordinario. Guau, nunca lo había visto con la luz encendida. ¿Qué palabra estoy buscando? Eh, vulgar, vergonzoso. No, ya sé, patético. Nosotros estar atorados en la sección 4. ¿Por qué? ¿Por qué? Cielito, ¿tú hiciste las traducciones? ¡Oh, no! ¡No! ¡Nunca podré sacarme de la cabeza esa cancioncita! Creo que es adorable. ¡Mira esa linda uruguita! ¡Oh, cielos! ¡Oh, oh! ¡No, no! ¡Pimón, haz algo! Lo intento, lo intento. ¡Pumba! ¡Busca el botón de emergencia! ¿Cómo se escribe? Ah, presiona lo que sea. ¿Qué tal este botón rojo? No, ese no. ¡Oh, no! ¡No puedo detenerlo! ¡Pimón, las vías! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿No hay dos hebras con el mismo estampado? ¿Sabían eso? ¡Ay, ay, tú! Bueno, al menos no tenemos que preocuparnos por eso. Sabemos que solo es un... ¡Tres de verdad! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, Timón! Creo que ya no estamos en la tierra de los poncos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fono! ¡Socorro, estamos perdidos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, cielos! ¡Miren! Desde aquí se ve mi túnel. ¿Qué es eso? No sé. Yo no los puse ahí. Creo que tenemos que elegir uno. ¡Pumba, tú elige! ¡Eh, tú! Yo te dije primero. ¡Alguien elija de una vez! ¡Guau! ¡Oh, no! ¡Ipa! ¡Ipa! ¿Qué es eso? ¡Papia al revés! ¿Qué hace él aquí? ¿Mesquiando? ¡Qué gusto que nos hayan acompañado! ¡Regresen pronto! ¡Que regresen a qué! ¡Es el peor paseo que he tenido! Solo tiene unos cuantos defectos. Necesita una arregladita. Eso es todo. No te preocupes, Timón. De todos modos, ¿quién quiere dar un paseo, eh? ¡Ah, a mí me gustó! ¡Vamos otra vez! ¡Oh, esperen! Primero hay que ver nuestras fotografías. Primero hay que ver nuestras fotografías. ¡Muy bien! Primero hay que ver nuestras fotografías. Primero hay que ver nuestra fotografías. ¡Vamos otra vez! Gracias por ver el video.